¡Suscríbete al canal! Creo que la primera zona ya la tengo más o menos controlada No he jugado nada fuera de cámara Por lo cual, ¿cómo eran los mandos? Esto era para cortar, esto era para golpear El blaster Y el... Vale, perfecto Ya soy un experto Así que con tantos juegos Te juro que confundo a veces los mandos Os lo juro, confundo a veces los... Aún entre los pibos máximos Confundo los mandos, tío Espera, voy por aquí... Estaba la tienda abajo, ¿no? No, era el altar de sangre Me habéis dicho que use más el blaster Pero no sé, tío Nunca he sido muy ranked en estos juegos, ¿eh? Siempre soy muy mal, ¿eh? Aumenta los pibos máximos un 33% Los jueces sueltan más objetos Al menos uno es un objeto de salud Los enemigos quedan aturdidos un 50% más de tiempo O 25% si son jefes Y sufren un 10% más de daño mientras están aturdidos Esto es buenísimo, ¿no? Voy a llevarme esto, tío La salud puedo aumentarla de cualquier otra manera Esto me cura Esto me aumenta la velocidad de recarga Y esto es un arma nueva que no me interesa lo más mínimo Aquí está el boss Vaya palizo, te has comido Eres malísimo Tu casa Está un poco alto el juego Me encanta totalmente el blast Devuelve uno de vida Siempre las pego antes de cogerlos Ahí se abre el boss Pero no voy a ir Esto es un poco alto, ¿verdad? Me lo parece a mí Ajustes Sonido Volumen de los efectos Voy a bajarle un pelín, ¿eh? Creo que es un poco alto Vale Voy a limpiar todas las habitaciones Porque así acumulo más sangre Soy buenísimo Revela todo el mapa Ojo Primera vez que me dan eso Primera vez que me dan ese objeto Nunca lo había visto Opa, pam Hostia, pues es grande el mapa, ¿eh? Lo único que he hecho en falta En este juego es más diversidad, gente En las habitaciones y en los enemigos He hecho en falta más diversidad Y creo que estaréis de acuerdo conmigo Creo que estaréis de acuerdo conmigo Porque son como muy iguales todas No me tocan, ¿eh? Ya no me tocan, chaval Soy una máquina de matar Soy una puta máquina de matar, chaval Bueno, soy, coño Vale Vale Vámonos El Soriagetón ¿Qué es esto? Ah Uh, daño Perfecto Y me da el tonto pene este Aumenta los daños a los enemigos aturdidos un 5% Devuelve 2DV Uy Uy, se me han dado 3 cosas Tris ¿Por qué me han dado tantas cosas? ¿Será que cuando limpias todas las habitaciones te dan algo así, seguro? Me han dado un montón Donas o hay cosas Vale, el boss ¿Dónde estaba? ¿Estaba para arriba, no? Sí Este boss era sencillito, ¿eh? El de la máscara sí que es más complicado O sea, el otro boss Puede aturdirse el objetivo es vulnerable Aumentar la velocidad de recarga del blast Voy a llevar eso Que al menos es una mejora Vale, te va a reventar la cara Oh, el boss No le he bloqueado, tío Tío Pero vamos a ver, genio Eres tonto Con lo fácil que es este boss Con lo fácil que es este boss ¿Cómo me han metido esta paliza, tío? Aumentar los poder máximos en un punto Coño Ah, puedo cogerlo todo Pues espérate Ey, que sale arriba como una exclamación Ah, mira Con lo fácil que es este puñetero boss Casi me muero, tío Joder Soy malísimo Soy malísimo O sea, me paso toda la zona Fácil, sin que me toquen Y aquí me revientan la cara Estos de las balas lentas Son un asco, tío No Vale, bien, 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 bien Altar de sangre ¿Qué me das? Dame algo bueno Dame algo potente Algo poderoso Revuele la posición de avaricia En el mapa de cada reino Es más probable que caiga cualquier tipo de objeto Al terminar una sala Caen armas aleatoriamente Al terminar una sala Venga, esto Me muerto la suerte Que me den más cositas Al acabar las salas Yo creo que he estado pena Joder, Gerier Quería justo dasear Lejos de eso Me va a matar el boss Ya verás Pero no voy a venir Y si uso más el blaster Con el Con los bosses Igual es worth, ¿no? O sea, más que con el Hostia, el boss Es verdad El rayo este Me ha reventado O sea, me refiero En lugar del blaster Así con los enemigos Hacerlo más con el jefe ¿Sabes? Esquivar simplemente Uh, esto es vida máxima Qué bueno, tío Cuidado Cuidado, eh Esas balas lintas Son horribles, tío Casi un bala Vale, ahora Con calmita Podemos hacer las cosas bien Buena, Gerier Vale, bueno ¿Esto qué es? Nada, para el blaster Vale 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 No le pego Vale No le he dado Como el triángulo, tío Más daño Súper, tampoco Me están dejando mucho sujeto O sea, que caen más sujetos Tira Good job Y que hay Joder En serio No, que me cae encima Uff Venga ya No atraviesa eso Uno de vida Gracias Qué poco Qué pocos objetos te dan, eh Les cuesta la vida Contrarte un ítem Ahí, juntitos Eso es Todos juntitos Estoy muy jodido de vida, eh Vale 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 Tengo un montón de sangre, ¿no? Vale Vale La última habitación Vale Hijo de puta Vale 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 A ver, me curo No creo que mate a dos, eh Ni de coña Devuelvo el 3PVs Aumento los daños A los enemigos aturdidos Tengo siete impactos para matar al boss Voy a intentar matarle con blaster Aunque va a ser muy difícil Porque se me agota Y F Bueno, entonces Vamos Andermaster Ah, que no tengo munición Qué cabrón Ahí tiene que bloquearle, loco Tío, no le he vuelto a bloquear Vale 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 Oh, me ha dado Me lo he hecho, tú Nah, bastante fácil Logra desbloqueado El bastión tranquilo Es bastante sencillo, eh Si lo haces con calma Creo que es muy sencillo el boss Bueno, muy sencillo El foso exangua Sencillo no es, pero No es tan difícil Joder, enemigos que se molan, tío ¿Qué compones? Lo que aguanta ese Lo que aguanta ese Mierda Mierda Máscara tapun alfa Bueno, he llegado súper lejos Esta zona hay que aprendérsela Esto funciona así Hay que aprender los patrones Y esas mierdas, ¿vale? Permite volver balas a los enemigos No sé cuánto Eliminar enemigos Cuenta el doble para el combo actual Me voy a llevar esto Los combos se rompen con 25% más espacio Cuando no hay enemigos cerca Y se paran completamente cerca de tiendas O altares Me voy a llevar eso también Bellota Logra desbloqueado Voy a empezar el calvario Con un revólver blast más potente Venga, dame eso Logra desbloqueado Retoño de robo Vale, aquí estoy completando las ramas Y creo que no tengo ya para más, ¿no? Nada Vale, mi revólver es más potente Así que tengo que usarle más Voy a usar una room más, ¿vale? Echemos dos rooms cada episodio Ahora que puedo llegar más lejos Supuestamente es más potente Como de potente es ¡Uh! Altar de sangre Vamos ¿Quiere subir? Me aumentó la vida Vale, vida Los jugadores se sueltan más objetos La energía se recarga Venga, la vida Tres más de vida, tío Tres más de vida es un montón Puede marcar la diferencia, ¿eh? Hostia, pues sí que es potente el blaster Juanchotea Hostia, sí, el blaster Juanchotea, tío ¿Dónde ibas? Mira el combo Como va bajando Bueno, ya se ha ido, creo Hay que ir rápido, ¿eh? Para mantener el combo ¿Qué recompensa te dan? Venga, ya ¡Venga, ya! ¡Me ha dado dos veces el mismo, tío! Quiero esto Ahora me lo llevaré, ¿eh? Cuando pueda ¿Cómo aparece ahí arriba, tío? ¡Venga! ¡Venga! ¡Soriguetón, soriguetón! Vale Buena ¡Coño! ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Me estoy comiendo unas hostias más tontas? Me enfado, ¿eh? Así que esos que están pegados a la pared no avisan cuando van a atacar Simplemente disparan y ala Si te lo comes, te lo comes ¿Ves? Estos mierdas de ahí A eso les mato con blaster y ya está ¡Joder! ¡Joder! ¡Vida máxima! ¡Qué bueno! Y en la tienda hay otro ¡Buena! ¡Queda el combo! O sea... ¿Qué? ¡Ah! ¡La sangre, ¿no? Me multiplica la sangre, era Logro es bloqueado Empieza tu espectáculo Esto es para hacer un combo de por dos ¡Uh! ¡Más vida máxima! ¡Fucking go! ¡Soriguetón! ¿Quiere subir? Me cago en la puta Mi combo, loco Mi combo, loco ¡Uf! ¡Más vida, más vida, más vida, más vida! Bueno, ya he explorado el mapa, ¿no? Creo que el mapa está explorado ya Vale Vale 18 de vida máxima tengo ¡Lol! Vale, hagamos la cosa bien ahora, ¿eh? Con el pavo este Vale, buenas caras Venga, tío Venga, tío Odio ese ataque Es el más difícil de esquivar Sin ninguna duda, ¿eh? Vale Ahora sí que me lo he reventado, chaval Ahora sí que lo he aniquilado Lo he destruido, tío 19 de vida máxima A este pavo le he puesto la carita Que no se lo cree ¡Uh! La tienda ¿Vida? Esto es munición máxima Escopeta Munición máxima Why not Vale, buena Joder, fui directo a la bala Que estaba por ahí volando Ah, ya sigue por debajo Joder Joder A la buena Devuelve dos de vida Que rico Joder Joder Coño Es que cuando el personaje está atacando ¿Vale? Se mueve muchísimo Se mueve mucho, tío Y a veces es difícil esquivar Por culpa de ese movimiento Porque soy un ansia, claro Vale, buena Y porque soy un ansia No te voy a engañar Vale, está destuneado No puede ser Cuidado Cuidado Uh, vida máxima Tengo 20 de vida Tengo 20 de vida A tope Logro desbloqueado Eso fue la vida máxima, seguro Había una cura en la tienda, ¿verdad? Me suena que sí A ver Creo que hay una cura, ¿no? Sí Perfecto 15 de vida Bien Así, con calma Así es Así es como se hace Sin prisa Vale Vale Mal Ok Qué grande Esta fase Gente, es difícil, ¿eh? Hacenme caso Que si no te detienes Para Para bloquear Para esquivar Como sigas pegando El personaje te traiciona, ¿eh? En serio El personaje te traiciona Vale Vale Una vida Una vida Cuidado Cuidado Vale Vale Así sí Así sí Otra abajo Vale Uepal ¿Quieres bajar? Pesado No La estaba viendo venir, tío La estaba viendo venir ¿Esto qué es? Este es el miniboss, ¿no? Ah, que no había llegado él todavía Tío, estaría bien Iba a decir una barra de vida Para los enemigos, ¿vale? Pero A ver Los bosses ya la tienen Pero Los enemigos no Molaría bastante Javier Tío No puede ser Vale Más vida máxima Es que soy un puto ansia De verdad Uy, devuelve Aumenta el combo en por 5 Lul Vale Dame algo de vida, tío Aumentar la vida Curarme, algo así Un 5% de descuento En las tiendas Por cada PV que te falte Crearme naturalmente Al estar Al terminar La energía Se va alargando Poco a poco Mierda Descuento Real descuento Supongo Vale Caretas No le corté Coño Vale Hay que alejarse El rayo Vale El rayo Joder Joder Uh, que rápido va ahora Que rápido iba Y no me ha dado regeneración de vida No me ha curado, tío Los enemigos Se van como acelerando ¿No? Los jefes ¡Joder! ¡Joder! Tú, pero no ha durado nada Has tuneado El boss Hostia El mini El El este Hostia ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de puta? ¿Qué tipo de puta? Tú, pero que no puedo coger las cosas Así Cuidado Cuidado Coño ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir a por el boss Vamos a verlo Más que sea Antes de morir Estoy uno de vida A ver cómo es Pile No sé qué Cuidado ¿Por qué me lo cargo? ¿No? ¡Ay, chodos! Que me lo cargaba Juez Vilpiraña El más apestoso de todos Cuidado con su boca de piraña Nada bueno puede salir de ella No me ha parecido muy difícil, eh Le quito la mitad de la vida Lo que pasa es que No tuve en cuenta Su último ataque Le quité la mitad, tío A ver Tengo nueve células ¿Qué puedo hacer con ellas? Los enemigos golpeados Son lanzados hacia otros enemigos Para infligir aún más daño Al contactar Dame eso Golpear un objeto de avaricia Lo transformarán En otro objeto aleatorio Y su precio aumentará un 50% La sangre acumulada Cristaliza como sangre de juez Al volver al árbol Cuando te derriban La sangre acumulada Cristaliza como sangre de juez Uno de sangre de juez Por mil de sangre Ah, vale Una sangre de juez Es esa que tengo allá abajo Ah, que tú Bueno, debajo de mí Vale, debajo de mí Pone cuatro Que es la sangre de juez Es la sangre gorda La que ganas al matar jefes Y tal Cuando tienes mil de sangre Se transforma en uno de esos Pues eso no está mal Me lo voy a llevar Furia Permite ejecutar una furia Que se recarga con el tiempo Y que también destruye Todos los superestiles enemigos Hostia, que guapo, ¿no? Pero de este no me da Me quedan dos sangres de jueces Hostia, que guapo Pues nada, chicos Eh, guapísimo el episodio Guapísimo Hay que matar a la víbora Esa piraña Como coño se llame Y nada Dejad un buen like, ¿vale? Que eso ayuda un montón Y nos vemos ya para el siguiente Chao, gente 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 Chao, gente